Música 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 El Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador, uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Venezuela! 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 ¡Vencia Alcadol! ¡Llana! ¡Vencia Alcadol! ¡Llana! ¡Llana! ¡Qué precioso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Bravo! ¡Gracias a ti! ¡Claro mi corazón! ¡Gracias! ¡Ey, Australia! ¡Ey, Australia! ¡Australia! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Nicaragua ¡Viva Panamá! ¡Ahí está! ¡Hola! Nicaragua ¡Muchas gracias! ¡Besos a todos! Vamos a hacer una historia Vamos a decir bienvenidos a El Salvador Ok Uno, dos, tres ¡Bienvenidos a El Salvador! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a El Salvador! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Colombia! 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 ¡Que viva Colombia! ¡Que viva El Salvador! ¡Que viva El Salvador! ¡Que viva El Salvador! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias allá! ¡Bienvenidos y los voy a tratar con mucho amor! ¡Los colombianos somos muy parecidos a Los Salvadorenses! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, que sea lo que Dios quiera, pero vamos a disfrutarnos. Me lo estoy disfrutando de verdad. ¡Muchas suertes! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¿Pueden gritar Colombia? ¡Sí, claro! Yo les digo, uno, dos, tres... ¡Colombia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Cuidado! Si no pueden salir, se encuentran aquí, donde estoy posando, para las fotografías, para el evento oficial, tienen bastante seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vieron varias aquí a saludar, aquí al pueblo salvadoreño. ¿Qué es esto tan bonito? Por parte de ellos. Bueno, pues ahí ya entraron todas las mises al Palacio Nacional, aquí en el Centro Histórico del Salvador. Gracias. 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 Gracias.